Dame el amor hasta que yo suene las trompetas. ¿Cuántos quieren ser yo? Pe, 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 pe. ¿Dónde está la chica que quiere bailar? Las que vinieron a bailar soltera. Yo quiero alguna que se vea bien buena. Trae a la que más bum 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 bum. Dale, biqui, tiqui, 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 tquina. Dale, biqui, tiqui, tiqui, tquina. Dale, biqui, tiqui, 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 tquina. Dale, biqui, tiqui, tiqui, tquina. Ahora si que nos vamos hasta abajo. Amy del amor hasta que yo suene las trompetas ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar al soltero Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu mea Dale friki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki- DJ Gonzalo Pacheco. Marca registrada.